Los pacientes que tienen alfa-1-antitripsina y que desarrollan enfisema, y además el enfisema es muy grave, pueden ser candidatos a trasplante pulmonar. No todos los pacientes, algunos, algunos en los que esta es la mejor opción y eso es lo que hay que valorar. Si vamos a mejorar el pronóstico, la calidad de vida y la situación de estos pacientes o no, y en caso de que sí, pues tienen que ir, ser valorados en un programa de trasplante y ver si esto les va a beneficiar. Para ello se hacen una serie de pruebas y valoramos una serie de índices muy objetivos que nos van a determinar si el paciente es un buen candidato para meterlo en lista de trasplante o hay que esperar. El paciente que es trasplantado necesita mucho soporte familiar, porque sobre todo al principio, al inicio, ellos se van a sentir incluso peor que cuando no estaban trasplantados. Y en ese periodo, que es un periodo corto, pero es un periodo en el que necesitan mucho soporte de familia o amigos, pero necesitan ayuda, tanto en el hospital como en domicilio. Y posteriormente el paciente que se trasplanta tiene que cambiar un poco su estilo de vida. Son pacientes que tienen que tomar la medicación siempre a la misma hora, tienen que ser muy estrictos en cuanto a eso, los hábitos de alimentación también tienen que cambiar, ellos tienen más riesgo de tener enfermedades como la diabetes, la hipertensión, ellos tienen que tener una dieta muy sana, por supuesto hacer ejercicio físico. Ellos después del trasplante, pues en la mayoría de los casos se encuentran mucho mejor, no tienen disnea y lo que hay que promover es la actividad física. Se ha visto que mientras más se muevan, pues mejor pronóstico tienen de la enfermedad y un seguimiento muy estricto por parte de neumología.